Amigos, luego de que la hija del cantante del tri, Alex Lora, lanzara un mensaje de odio y desprestigio hacia el más alto mandatario de México, el presidente de la república, ahora resulta que la asesina de Celia Lora no se atreve a pedir perdón o unas disculpas públicas por sus acciones irresponsables. En cambio, mandó a humillar a su propio padre, el cual ahora pide perdón a nombre de ella y que la disculpen porque solo fue una broma. Es tanto así que ahora Alex Lora hará una canción en honor al presidente Andrés Manuel López Obrador. Comenzamos. Bienvenidos amigos a una videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Y amigos, recordemos que hace un tiempo salió la hija del cantante Alex Lora, este cantante del tri, pues sale su hija Celia Lora y dice unas palabras en contra del presidente López Obrador muy pero muy agresivas, ya sabemos esa historia. Resulta que ella tiene un amigo que es piloto de una aerolínea comercial y bien sabemos que el presidente López Obrador ya no se maneja en un avión presidencial, pero sí se maneja en aerolíneas comerciales. Y Celia Lora tiene un amigo que maneja en una de estas aerolíneas comerciales en las que luego aborda el presidente López Obrador para trasladarse de un lugar a otro. Ella le dice que cometiera un acto de kamikaze. El kamikaze, recuerden, que eran estos pilotos de guerra japoneses que agarraban sus aviones y se estrellaban contra los bunkers de guerra estadounidenses pues para tratar de ganar la guerra, yo creo, ¿no? Bueno, entonces le dice que agarre el avión y que de una vez se estrelle, ¿no? Que se quite la vida junto con el presidente López Obrador. Para empezar, vean el grado de inmadurez de esta persona porque recuerden que en una aerolínea comercial no solo viaja el presidente, viajan personas, viajan familias, viajan niños, niñas, bebés, jóvenes, adultos, personas de todas las edades, para empezar, ¿no? Lo otro es que le falta el respeto a su presidente, que aunque no lo quiera es su presidente de la república. Y, amigos, lo peor de todo es que ella no ofrece ni una disculpa pública, no pide perdón, no dice absolutamente nada. Yo creo que no fue una broma, lo dijo muy en serio, porque para empezar, ella también, pues, es una asesina. Hay un caso muy oscuro en su pasado, un acto, donde ella, en un accidente, pues, una persona pierde la vida. Les voy a hablar de ello más adelante. Pero, ¿qué creen? Sale su padre Alex Lora y vean el grado de inmadurez, de irresponsabilidad que tiene esta joven, porque ni ella salió a decirlo, sino que tuvo que mandar y salir su padre, o no sé si lo mandó, pero tuvo que salir el mismísimo Alex Lora a pedir perdón, y es más, hasta dijo que le va a hacer una canción al presidente López Obrador. Vámonos a la información que nos presentan diferentes medios en internet, aquí está el título de Nación 321. Celia Lora bromea y pide a un amigo que se eche o descabecha al presidente López Obrador. Ya les conté esa anécdota al principio, precisamente para esto, ¿no? Para llevarnos más rápido esta nota. Aquí está el video donde lo hacen mención en pleno, pues, en vivo, en una transmisión en vivo, lo dice al público, y de igual manera, pues, está este video, pero vean, las redes sociales, no era de esperarse, no pasó mucho, y le empezaron a decir de cosas. Voy a leer unos dos, tres tweets, pero hay uno que me llama mucho la atención y que es la razón de este video. Por ejemplo, aquí dice Roberto Flores, Celia Lora, tener en mente quitarle la vida a una persona y burlarse apoyando de esa idea, es lo más bajo que se puede caer el ser humano. Solamente teniendo Celia Lora y Adela Micha la mente podrida, se explicaría tal acción de ellas. Por ejemplo, aquí hay otro. Atropelló, mató y no pasó nada. Hace apología del magnicidio y no pasa nada. ¿Hasta cuándo permitiremos tantos abusos de Celia Lora? Eres un asco, Adela, le ponen de igual manera aquí, ¿no? Y aquí hay un tweet que me llama mucho la atención, que es de Jorge Cruz y tiene mucha razón y es la razón de este video, valga la redundancia. Ahora que dijo la nini, perdón, ahora que dijo la nini de Celia Lora, porque es en forma de pregunta, y pone aquí, total, diga lo que diga, sus padres siempre están para arreglar sus pensatividades. Es un insulto, pero no lo voy a mencionar, aquí está. De todas maneras, ya les dejé en la descripción de este video todos los links de estas páginas que voy visualizando por si quieren ver el video, pero pues yo creo que a esta altura ya vieron ese video y pues la verdad no es de buen gusto. Salieron páginas como Polemón, excelente página, se las recomiendo para que se informen. Y dice aquí, broma de mal gusto, Celia Lora le pide a un amigo que se descabecha el peje. Ahora bien, la nota y el objetivo de este video. Sale Alex Lora y ofrece disculpa por la broma de su hija. Hará una canción a AMLO. ¿Cree que con eso ya nos conformamos? No, claro que no. Queremos que la mismísima Celia Lora se retracte. Pidan a disculpas. Aunque sean sencillas, no pedimos que se ponga de rodillas ni de nada. Sobre todo ella que tiene un antecedente criminal. Y pues, dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. Pero imagínense que si le pase algo al presidente López Obrador, ¿en qué problema se puede meter ella? Imagínense que ese avión donde viajaba el presidente hubiese pasado un accidente. ¿Qué hubiese pasado? Serían diferentes las cosas, ¿no? Yo creo que ahorita, como no pasó nada, pues se ríe, lo disfruta y manda a su padre a pedir unas disculpas y se humille. Porque no pasó nada. Y como lo dijo el último tuit, siempre va a atender a sus papás para que la ayuden en sus problemas. Para que hagan todo por ella. Para que vean el grado de inmadurez de esta joven. Dice por aquí el texto de esta nota de Político MX. El vocalista del grupo de rock mexicano, el tri Alex Lora, se disculpó por la broma que su hija Celia Lora hizo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la que comentó que le pidió a un amigo, pues, que lo matara. Ante ello, el rockero ofreció dedicarle una canción al presidente. Dice aquí. Mi domadora y yo, seguramente, ya le estaremos componiendo una rola a nuestro mandatario. Porque siempre hemos hecho canciones a los gobiernos, añadió Alex Lora. De igual manera dijo, pidió a toda la audiencia, a todas las personas, a todos los mexicanos, que lo tomen eso como una broma. Que lo tomen por el lado amable. Dice así. José Alejandro Lora pidió que lo tomen por el lado amable como nosotros. Porque fue un chascarrillo de mal gusto. O de buen gusto, todavía se atreve a decir. Hay quienes lo ven por el lado amable o por el lado ofensivo. Yo creo que desearle la muerte a alguien no es ninguna broma. Yo creo que ni a tu mejor enemigo se lo pides. Porque, pues, amigos, la vida es un milagro. Y uno no sabemos cuándo nos va a tocar que cuando pasa, pasa. Pero con estas cosas no se juegan. Y mucho menos cuando tienes... Eres una figura pública. Porque ella lo es, una figura pública. Aunque sea la hija del trío por lo que ella realice. Pero, amigos, que se atreva a decir esto ante muchas gentes. Hay muchas personas que, la verdad, se toman las cosas en serio. Hay otras personas que no se lo toman a juego. Hay personas que te escuchan, pero a lo mejor, pues, tienen algún tipo de discapacidad, enfermedad. Hay personas... La esquizofrenia existe y todo eso. Y ante estas cosas que menciona esta joven, esta solicitud que hace, yo creo que con esas cosas no se bromean. Bueno, hay que recordar que Celia Lora fue envuelta en un accidente automovilístico. De hecho, aquí, hija de Lora, mata a un peatón. Aquí está toda la historia. Ella iba alcoholizada, iba en su auto. Había una persona que estaba limpiando una caseta. O se dice también que estaba hablando por teléfono en una caseta. Ella, como iba a exceso de velocidad, pues, perdió el control. Se fue directo a parar en esa caseta. Y es que arrolla a esa persona y pierde la vida. No ahí en el instante, pero, pues, se hace el intento de salvarlo. Traslada a un hospital y pierde la vida. De hecho, ella fue juzgada todavía. Imagínense. Esto pasó el 10 de mayo. No, perdón. Fue el viernes 7 de mayo del 2010. Ella estuvo en prisión durante cuatro meses. De hecho, un juez, el que le dictó la sentencia, le resolvió por cuatro años de cárcel, lo suficiente como para que pudiera alcanzar una fianza. De hecho, aquí lo dice. El juzgado 30 en materia penal del Recursorio Sur sentenció a Celia Lora García a cuatro años, nueve meses de prisión, por el delito de homicidio culposo agravado con la que alcanza fianza y libertad condicional. ¿Saben de cuánto fue su fianza? Escuchen. Con lo que dice aquí. Se prevé que los representantes legales de la procesada y ahora sentenciada den inicio inmediato al trámite de apego a beneficios, con lo que la joven podría salir esta misma noche de prisión, en ese entonces, después de que se cumpla con el pago de 20 mil pesos fijado como fianza. Impunidad absoluta. Todavía ella sale a dar su versión y vean lo que dice. Esto dice ella, esto fue lo que sucedió según en el accidente. Cuando yo salí y llegué a mi casa, me entregaron muchos papeles para firmarlos. Llegó un momento donde le pregunté a mi abogada si había entendido algo mal. Dice, la gente esa que tanto fregaba no era ni su familia, del fallecido al que atropelló, y los sacaron de seguro de una alcantarilla por ahí. Para que vean cómo se desprecia, cómo maneja esas palabras de desprecio hasta la gente de escasos recursos. Dice aquí, con razón, yo entendí tantas cosas después, después. Nunca los vi llorando a los familiares. Por ley, les correspondía escuela, los hijos y no quisieron. Ellos querían dinero, me veían como un cheque en blanco. Entonces, hasta que salí, entendí que esa gente no era pariente del Señor. Así es, desgraciadamente. Dice aquí, no se hace el desmadre que se hizo y aunque me hubiera ido de reversa, que así no fue, porque yo choqué con otro y el otro se llevó a la persona que pues se lo levantaron. O sea, ella está diciendo que ella no lo arrolló. O sea, que ella chocó con una persona y la otra persona fue que pues fue a parar con esta persona. Pero de todas maneras, yo creo que ya fue el origen del problema, del accidente, ¿no? Si no hubiese estado alcoholizada, no hubiese chocado con alguien, esa otra persona no hubiese chocado o se hubiese ido sobre la persona que falleció. Dice, yo estuve en la delegación muchas horas y después me dijeron que falleció. ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevaron a Chocó y por qué el país es muy bonito y se desangró? Porque no la atendieron. Realmente no fue por el accidente. Todavía se lava las manos. Ni siquiera tiene sentimiento de culpa del accidente que ocasionó hace nueve años, amigos. Así que, pues, ¿qué más remordimiento puede tener? Si tiene además unos padres que siempre la van a complacer y le van a resolver sus problemas. Bueno, amigos, pues esta es la información que yo les quería pasar por el momento. Pues como siempre, más adelante más videos, pero yo creo que era necesario mencionar hasta dónde llega esta gente que vean, vean su grado de responsabilidad y madurez, que ni siquiera sabe lo que dicen o lo que hacen y todavía tienen que salir los padres a defenderla cuando ella ya es una jovencita mayor de edad, mayor de 18 años, que es lo que es la mayoría de edad aquí en México. Nos vemos en un próximo video. Dale me gusta a este, suscríbete al canal, activa la campanita si no te llega la notificación. En este canal se suben videos nuevos todos los días. Este es el tercer video del día de hoy. Ve los otros anteriores. Nos vemos en un próximo video y recuerda que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!